5, 4, 3, 2, 1, los pasos Las encantadoras del folclor Todas las chicas, primera y segunda reinas Toda la gente bailadora, arriba, arriba, arriba Eso, así iniciamos mi gente Así iniciamos mi gente de Xota Y tú, Bocas Amárica Zopateando, Zopateando Arriba esa alegría señores Hola, 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 hola Hola, hola, hola Súbela, súbela, súbela Hola, hola, hola ¿Cómo están? Buenas noches, gente de Xota Mis paisanos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar presente esta noche Mi amor empieza con A y con A Se escribe amor Tu nombre empieza con A y con A Se escribe amor La alegría determinada lo sabe mi corazón Y las letras intermedias lo sabe mi corazón ¡Vamos, chicas! El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión ¡Juegos y producciones! ¡Juegos y producciones! ¡Juegos y producciones! ¡Juegos y producciones, por favor! ¿Y dónde están las mujeres? Todas las mujeres, hermanos, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es eso! ¡Tireme más arriba, arriba, arriba la palpita! ¡Qué bonito! ¡Jorge Alerroco! ¡Para mis amigos de Patasíticas, Santo Tomás de Gutiérmelo! ¡Ahí están mis amigos! Tu nombre empieza con A y con A Se escribe amor Tu nombre empieza con A y con A Se escribe amor Y las letras intermedias lo sabe mi corazón Sin las letras intermedias lo sabe mi corazón El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué será de mañana? ¡Dónde me contaré! ¡Tantas idas y vueltas! ¡Dónde terminaré! ¿Qué será de mañana? ¡Dónde me contaré! ¡Tantas idas y vueltas! ¡Dónde terminaré! ¡Y de más arriba! ¡Santando, saltando, 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 saltando! ¡Y esa vueltas idas! ¡Y esa vueltas idas! ¡Somos que abrindo! ¡Somos que abrindo! ¡Somos que abrindo! ¡Eso! ¿Qué será de mañana? Yo otra vez volveré Tantas idas y vueltas donde terminaré ¿Qué será de mañana? Yo otra vez volveré Tantas idas y vueltas donde terminaré La gente de Yancoré Ahí están mis paisanos, Luis Uriarte Silvia Ruana ¡Y arriba los chonanos! ¡No hay manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las patas arriba! ¡Salud! ¡Sol! 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 ¡Las encantadoras de tu flor! ¡Salud! ¡Salud paisano! ¡Y hermanos y galos hermanos barzados para ti con cariño! Somos como dos palomas, somos como dos palomas Que unimos nuestra vida para formar nuestro nido Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza Has marchado para siempre aquel velo tan sagrado Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza Tú con tu mala cabeza, has marchado para siempre aquel velo tan sagrado Con la ilusión de quererte, con la ilusión de quererte Dejé a mi madre llorando para seguir tu camino El mal pago que me diste, el mal pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto El mal pago que me diste, el mal pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto Y yo quiero ver quién gana esa noche los hombres o las mujeres Las mujeres por supuesto ¿Dónde están los varones? Han venido los varones Arriba los varones, arriba los varones, arriba los varones, arriba los varones Y las mujeres Con la ilusión de quererte, con la ilusión de quererte Dejé a mi madre llorando para seguir tu camino El mal pago que me diste, el mal pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto El mal pago que me diste, el mal pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita Guay, 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 ¿qué te vas a ir? ¿qué te vas a ir, palomita? Guay, 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 ¿qué te vas a ir? ¿qué te vas a ir, palomita? No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Y gracias a miren mis amigos, gracias a llegar la cervecita La banda cívica Los Quinicanos de Custerbo Pronto su lanzamiento nos dice Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita Con la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, que linda es mi tierra Llego la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, que linda es mi tierra Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra Y arriba, milita fiel, milita fiel, milita fiel Y nos vamos a Cuterba Ahí están mis paisanos de Cuterba La gente de Chota Chota, 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 sí señor Para mis amigos de FC FC Récord y Zola Récord, lo máximo Salud, salud muchachos Llego la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, que linda es mi tierra Llego la alegría, que linda es mi tierra Y lo cantamos Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra Para mis amigos de Recreo con Mestre, José y María Recreo con Mestre, nomás yo Somos las encantadoras del color Para ti, con amor Recorriendo sobre el quinto del Perú Sí señor Y las chelas arriba Tengo la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, que linda es mi tierra Tengo la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, que linda es mi tierra Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra Tomaremos una comida, brindaremos con la jamaca Una de las bellezas andinas, que linda es mi tierra ¡Viva la alegría, viva la reunión! ¡Viva la alegría, viva la alegría, viva la alegría, viva la alegría ¡Viva la alegría, viva la alegría, viva la alegría, viva la alegría ¡Viva la alegría, viva 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 la Dentro y fuera del hogar, muchísimas gracias. La gente de seguridad. ¡Eso! ¡Se cansaron! Yo quiero saber si mis paisanos de Chota se cansaron. No se cansaron. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando esta noche?